La Verrea La Verrea La Verrea ¡Ay, tu madre! ¡Y la tuya! ¡Uy, qué maravilla! Oye, qué bonito. No sé de quién ha sido este detalle. Entiendo que... Bueno, ha sido de todo. Hay un conjunto detrás. Muchísimas gracias. Ay, pero ahora lo quiero escuchar otra vez. ¿Lo podemos escuchar otra vez, por favor? Venga, vamos a escucharlo otra vez. Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Verrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto. Muy hijos de sus madres. O sea, yo. ¿Y yo? ¡Qué culo! O sea, yo. ¿Y yo? Muchas gracias, muchas gracias por este detallazo. La próxima vez que hagáis esto, por favor, avisarnos y que las dirijamos un poco, porque tenían voz leída. De leer, ¿no? Sí, no estaban interpretando. No estaba fino, no estaba fino. Lo pueden hacer, ¿eh? Sí, exacto. Estamos siendo críticos no con nuestras madres, sino con el hecho en sí. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo hacemos un programa? Sin llorar, claro. Gracias, ha sido muy bonito. Ahora sí van a ser otros programas. Es que parece la última temporada de La Verrea. Es verdad. Nos están dando ya sepultura, Juan. Están poniendo los clavos en la tabula. Madre mía. Qué horripilante. Todas las cosas que no hemos hecho antes nos las están haciendo ahora ya. De hecho, no sé si es un poco suicida tener una semana más con nosotros aquí. Alba Cayuela, bienvenida. Hola, muy buenas. Gracias, sigo aquí, bienvenida. He faltado un poco, pero estoy aquí renovadísima. Solo dos días. Es que lo que pasa es que me habéis echado muchísimo de menos. Como no lo vas a contar tú, lo cuento yo. Just off record. Y vamos a empezar a grabar. Vale, está a punto de sonar la careta y dice... Tengo un chicle, tengo un chicle, tengo un chicle. ¿Qué hago en el chicle? Me lo trago, me lo trago. Me lo trago. Y se ha tragado el chicle. Pues así con todo, cariño. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta de esa conversación. Le ha entrado, le ha entrado como el miedo, el directo y... Le ha entrado la cosa. Y al otro lado tenemos a Manu Jiménez, ¿cómo estás, querido? Uf, pues yo voy a decir que lo que más me gusta de faltar un día a la berrea es las ganas y el cariño con el que vuelvo. Pero si encima vuelvo con una entrada... No, hombre, claro. Es que ha sido muy bonito. Así da ganas de volver, así da ganas de volver. Hombre, a nosotros también nos dan ganas de volver, ¿eh? Es lo que nos hace... A mí me están teniendo ganas de volver. Sí, sí. No, porque a veces queremos no volver nunca más, pero en este caso ya es como si... Sí, en este caso ya dices, es nuestra casa. Es nuestra casa. Ya están nuestras madres y todo en casa. Claro, claro. Es decir, mamá, a favor. Mamá, te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Y del otro lado de la línea RSI, conexión ultra mega alámbrica, fibra óptica, ultra turbo, está Estel Tord. ¡Bravo! Buenas noches. Buenas noches. Pero ya que Fernando ha dicho todo eso de la fibra y no sé qué, podías haber contestado un poco más rápido, Estel, que parece que vamos a pedales. A ver, yo contesto. Cuando acaba de hablar, yo hablo. Acaba de hablar para ti, claro. No para lo que es la audición de la gente. Bueno, da igual, que me lío. Bueno, que nada, que estamos aquí, esto es lo que hay. Sí, esto es lo que tenemos. Había otra persona más, pero bueno. Se ha puesto enferma. Se ha puesto enferma. Mentira, lo habéis encerrado en el baño. Jorge está en el baño encerrado. Que también, no queríamos desvelar a quién era, pero gracias por hacerlo tú. Es que soy muy transparente. Queremos mandarte un abrazo, amigo, recupérate pronto de ese accidente aéreo que has tenido. Me han dicho que está en la cordillera indina. 747. Pero que tiene fibra, que llega ya a la cobertura allí. Tiene mucha fibra, ¿no? Ya no es como antes. Sí, pero sobre todo tiene fibra. Fibra tiene mucha, sí. Fibra tiene mucha. Venga, vamos antes de que lleguen aquí las cosas ya. La Berrea, un programa de humor en... Canal Extremadura Radio. No, bueno, es que estamos despidiéndonos ya. ¿Pero quién es? Desde el radio nos estamos despidiéndonos ya. ¿En qué momento? De verdad, estamos lamentables. No tienes ni idea de quién era. Venga, que ahí... Silencio, que hay información. Volvemos con el informativo. Venga, venga. Hay información. Nos ha llegado un correíto a muchos y a otros no. Pero, por si hay alguien que duda, Amazon lo ha confirmado hoy mismo. Pues sí, compañero, leíamos en El Español que después de años de cambios importantes en varias plataformas de streaming como Netflix, Disney y HBO Max, Prime Video también ha querido introducir novedades en su plataforma en lo referente a su rentabilidad. La plataforma, con la sonrisita del capitalismo, acaba de anunciar en España que se incluirá publicidad en los planes de todos los usuarios. La medida se implementará en cuestión de un mes, que como decíamos, así lo ha confirmado la compañía estadounidense en un correo electrónico que ha enviado a sus clientes. Llama la atención y llama la polémica también, porque vamos a decir que no, que Prime no ha tomado ejemplo de sus competidoras en este sentido. Y es que no ha optado por un plan ligeramente más agresivo. No, no, no hay que haya... ¿Qué es esto? He entrado en un bucle de doble negación y digo, no salgo de ahí. Compañero. Vuelvo, vuelvo. Las cosas del directo. Ha optado por un plan ligeramente más agresivo que la publicidad. ¿Qué quiere comunicar, compañero? ¿Qué quieres comunicar? Mira. Si está bien escrito. Lo que quiero comunicar es que... Lo voy a hacer con acento catalán un poquito que me sale mejor. Sino que ha optado por un plan ligeramente más agresivo en el que la publicidad llega a todos los usuarios y no únicamente a los que opten por un plan más barato. La fecha en la que esta comenzará a aparecer... La fecha en la que esta comenzará... Es que no tiene mucho sentido. Esta... Esta... ¡Ay, por Dios! ¿Pero esto qué es? Esta gente cobra por esto, eh. Vamos a ver. A ver. La fecha en la que esta comenzará a aparecer a todos los usuarios en España será el próximo día 9 de abril. ¿Vale? Hoy estamos a 28 de febrero por el 9 de abril. Y la única... Lo digo porque a lo mejor la gente se cree que estamos grabando raro. No. Y la única manera de no ver estos anuncios será pagar una cantidad de 1,99 euros más al mes. Más. 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 Según el correo enviado a los clientes, esto se hace para seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esa inversión en el largo plazo y mantener así la calidad y cantidad de los contenidos en Prime Video. Impresionante. Nunca nadie ha mantenido tan bien unas comillas. También aclaran que esta publicidad no pretende ser como la que se emite por televisión, sino que busca ser menos intrusiva y duradera. ¡Dos euros! ¡Dos euros más al mes! No, perdón, perdón, perdón. 1,99. Vale, es verdad. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Va sumando un centimino de aquí, un centimino de allí y parece que no, pero tienes un euro. ¿Son comprensibles estas medidas? ¿Vosotros las comprensibles? Elevamos el debate a nuestros corresponsales en el estudio y en Barcelona. Ahora es cuando habláis, ¿eh? Ahora es cuando se justifica el sueldo. Voy a decir que me parece la típica maniobra de pegar un guantacito para que tú digas, pero si son dos euros más, ¿qué te cuesta? Dos euros. Ah, si te tropiezas y te caen dos euros al suelo y ni los coges. Dos euros al mes son 24 euros, ¿eh? Pero claro, dice que... Tú tienes Prime Video. Yo tengo Amazon Prime por la paquetería. Vale, o sea, tienes que decir, pagas Amazon Prime, por lo tanto tienes Prime Video. Pero yo no pagaría los dos pagos más. Mi padre lo llama Prime Video, ¿eh? Hombre, claro. Pero una cuestión de principios, porque me parece mal esas estrategias de decir, toma esto, pero por dos jaurinos, porque me parece un poco... Hombre, bonito no está. No. Bonito no está, pero yo, si fuera el señor de Amazon, a lo mejor también lo haría, pero porque soy mala, ¿sabes? Jeff Bezos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se llama Jeff Bezos. Pues ese señor, me parece bien que lo haga, a ver, pero... Y luego ya pues que la gente decida. Dentro de su maldad. Y luego ya que la gente pues decida si verlo o no. ¿Qué ha pasado? Porque se han venido un poquito de arriba. ¿Por qué? Porque voy a dar una información. ¿Han visto que en operación... Me encanta el tono, sálvame, que tenemos ya. Por supuesto. ¿Han visto que Operación Triunfo, lo siento, voy a decirlo, ha triunfado, porque ha triunfado, ¿vale? Se llama Operación Triunfo, es su objetivo. Sí, pero quiero decir que ha estado a la altura del primero T, a nivel fan. Entonces yo creo que se ha venido arriba y ha dicho, pero vamos a ver, estoy aquí perdiendo dinero. Sí, claro. Y ya está, simplemente, ¿no? O sea, ¿tú crees que por OT España, Jeff Bezos en su casa ha dicho 2 euritos? Totalmente. Habían empezado a llegar un montón. La fortuna de Jeff Bezos está valorada en, o está estimada en 168.400 millones de dólares. Solo es el tercero más rico, ¿eh? Solo es el tercero. Mancho, mancho. Después de Elon Musk y de Bernard Arnault, que no sé quién es. No sabemos quién es. Bernard. Bernard Arnault. ¿Quién es este señor? El de Renault. ¿Bien? Renault al revés. Bernal, claro. Estel, ¿a ti qué te parece la cosa? Estoy buscando quién es Bernard Arnault. Es que Estel no quiere opinar. Oye. A mí me da igual ver anuncios, sinceramente. No voy a pagar más. Claro. Es que depende de lo que te guste, pues como todo, ¿no? Yo que sé, por algunas cosas sí me tragaría unos anuncios, por otras cosas no. Claro. Pero se supone que vas a ver lo que te apetece ver, ¿no? Efectivamente. Hay otras plataformas. Por ejemplo, Movistar, en su plan básico, tiene publicidad al principio. Tampoco es un drama. No es un drama. Te ponen un par de anuncios como en YouTube. Sí. Y luego ya durante el capítulo no te ponen nada. Lo que es drama son los dos euros, ¿no? Que eso duele un poquito más. Sí. Realmente, pero que te pongan... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero peor sería que nos pusieran la publicidad, ¿entiendes? Y no nos dieran la opción, ¿no? O sea, ¿tú crees que si no fuéramos pobres, como todos los que estamos aquí, lo pagaríamos y ya está? Hombre, absolutamente. Sí, ¿no? Total. Pues yo, hay una cosa ahí detrás, que estoy un poco con Manu, que es más filosófica, que yo les diría, ah, vuestras excusas es la gran descomillaje esta, seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esa inversión a largo plazo para mantener la calidad y cantidad. Yo les diría, oye, pues no hagáis tanto, de verdad. Es que es una cuestión monetaria, porque tú piensas, por ejemplo, que en Portugal no lo van a hacer. Pecuniaria. Ah, no. En Portugal no, no es en España, en Portugal no. Ah, pues entonces hay en China. ¿Pero por qué? Porque yo creo que, claramente, es una cuestión de, alguien se siente y dicen, salarios medios, ah, esta gente cobra más, vamos a cobrarles un poquito más. Igual que tú sabes que Amazon no vale lo mismo. En Alemania cobran más que nosotros, ¿eh? Pero tú sabes que Amazon no vale lo mismo en Alemania de lo que vale lo mismo en Turquía o lo que te vale. Entonces, por eso me parece un poco engañoso el tema de decir, no, es que necesitamos pasta. Dice, vamos a ver, no es que me estás cobrando a mí esto porque necesites dinero, es porque tú estimas que a mí pagar dos euros más no me cuesta. Claro. Que es distinto a, yo lo necesito. No, no es yo lo necesito. Es, yo creo que te puedo sacar más sin que tú te quejes mucho. Claro. Ya, pero... Es abrirte... Por eso he dicho que no. Es abrirte la cartera y cogerte el dinero, ¿no? Vale, pero no me engañes. Yo no sé. Igual Prime no, pero el resto de plataformas yo creo que sí que han visto que, o por lo menos sus inversores han visto que no salen tan rentables como al principio. Y por eso han empezado a subir precios. Igual Amazon no porque tiene detrás un, pues, el tema de la venta. Claro. Que es lo que soporta Amazon. Pero Netflix, HBO, todas las plataformas están subiendo los precios. Por aclarar, que no sé exactamente, voy a decir un dato, pero creo que es cierto, pero por si acaso, Amazon no lo soporta su plataforma de venta, lo soporta Amazon Web Services, que es su plataforma de alojamiento de... Total, pero quiero decir que tiene como varios negocios, ¿sabes? Que ni siquiera Amazon soporta a Amazon, es lo que hay detrás de Amazon, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí, es meternos la mano en el bolsillo. Si necesitamos más contenido o necesitamos menos contenido, yo lo tengo claro. Sí, yo también, lo único que no sé es a quién le hacen las encuestas para saber que nosotros, pues, tenemos más nivel que otros, ¿no? Porque digo, que vengan aquí. ¿Por qué no vienen aquí, a esta mesa, a hacer la encuesta? Claro. Es que no sabemos a quién se le está haciendo la encuesta. Pero no es justo, porque en esta encuesta es verdad que Fernando y yo os pasaríamos por... Mucho, por lo alto. Y la media, entonces... Hombre, os habéis comprado una agüita y todo, y... Eh, cuidado. De marca, ¿eh? De marca, ¿eh? ¿Os habéis fijado en la marca? Sí, es buena. ¿Qué fresuna? No verla, no verla. Hombre, yo... Perdón, que me ahogo. Anda, que me iba a cubrir alguien mientras me ahogo, ¿eh? Todo el mundo callado, macho. De verdad, estamos haciendo radio calidad, ¿eh? De verdad. Mi compañero callado, la otra... Esto es un cuadro. Vamos a ver. Para mí se te ahogaba. Yo no voy a pagar dos euros. Yo no voy a pagar dos euros. Yo tampoco. Pero hay que hacer a este hombre que está en el puesto número tres, que suba al primer puesto. Entonces, yo entiendo que si tuviera dos euros y yo quisiera colaborar, yo le daría... Oigo, usted, mire, Jebezo, no me sirve que usted sea el tercero, tiene que usted ser el primero. Y entonces le daría mis dos euritos. Yo tendría que conocerle en persona, porque dar dinero por dar... Es como yo normalmente le doy dinero a Amancio Ortega, a veces no necesito ropa, pero voy a sus tiendas y digo... Por mantenerlo. Para que el tipo siga en la lista Forbes en lo alto. En las Zaras hay una hucha que pones para don Amancio. Exacto. Y tú metes ahí tu muñeca y... Qué pasada. Sí, así soy yo. Has técnico con la cabeza, poniendo cara rara, diciendo... Estoy estupefactada. Sí, bueno, porque no das opinión, entonces tampoco... Claro, es que no se moja, ¿eh? No sabe nada. No sabe nada. Pero si habéis dicho que no, que a mí me daba igual ver anuncios. Ya, es verdad. Y no, no le daría dinero a este señor. Tú trabajas... A mí me ha gustado un poco lo de que no es como en la tele, ¿no? Como desprestigiando todavía el mundo de la televisión, ¿no? No como en la tele. Yo te iba a decir, igual es porque tú trabajas un poquito en publicidad a veces, ¿o no? A veces, pero tampoco me dan más dinero que veáis los anuncios. Totalmente, pero está feo. No hables, cariño, no hables. Tú no digas nada. No te mojes, no te mojes. No digas nada. Merece la pena tampoco para... Se sorprende. Es como si a mí me interesara vender algo de lo que publicito, entre comillas. Sí, tú lo que publicitas es lo mejor. ¿Claro? Exacto. Hazte caso de nosotros, que somos tus representantes. ¿El último anuncio que hayas hecho que podamos saber para localizarte? El último anuncio, no sé, pero el de Chiquilín Osito, ese... Claro, Chiquilín Osito es que es mi hit, o el de Renol Arcana, pero creo que ya no lo pasa. Pero había otro, pero había otro que nos has contado hace poco. Habrá uno nuevo, en breves, de Ginecanestén. ¡Ay, qué fantasía! ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Para la vagina? ¿Cómo se nota que no es algo? ¿Disbiosis vaginal? Claramente. ¿Perdón? ¿Tienes el público objetivo? ¿Para la disbiosis vaginal? ¡Qué bonito! ¿Para todo? ¿Qué es esto? ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de...? A mí no me vi. A mí no me vi. Yo lo sé. ¿Es un gel íntimo, tipo chili? No, es como una pomada. Es como más pomada, ¿no? Más... Me parece una fantasía. Viene con aplicador. Ah, va por dentro. Ah, oh, sí. Ah, o sea, es complicado. Claro, claro, dale, dale, dale. Yo lo sé, pero no por mí, ¿eh? O sea, eso está... Claro, por supuesto. Otras. Que yo no utilizo eso. Creo que la otra ha dicho. Yo sí que lo uso. Pues está muy bien. Yo lo uso a otras veces y funciona. Eso es salud. O sea, que te limpia bacterias si tienes una pequeña infección o algo así. O sea, pero ¿es como preventivo o te lo das una vez que ya tienes como alguna molestia o algo? No, es cuando tienes una disbiosis. Ah, claro, claro, claro. Disbiosis. Me parece genial. Que la pueden provocar unos antibióticos, mil cosas. Sí, es que, joder, soy muy propensas a eso. Además, en los bacterias, como hay tantas bacterias chungas... Yo los Aumentine, el... Ay, bueno, no puedo decir la marca de ese, ¿no? Si lo vamos vendiendo todo el rato marca. Bueno, pues ese medicamento, el Aumentine, me sienta fatal. Me sienta fatal y te salen... Te pueden salir hongos. Qué fuerte. Pero tanto en la zona vaginal como en la zona bucal, como en todo lo que son los agujeros mucosos. Y eso te... Y entonces te echas eso y te limpia. Hombre, pues supongo que yo creo que limpia y que ayuda a expulsar, ¿no? Y cómo... No lo sé, ya estoy hablando por hablar. ¿Y cómo era el anuncio? ¿Lo puedes hacer aquí un poco? ¿Has estado? Ah, no. Primero porque no recuerdo... Primero porque no recuerdo exactamente lo que decía y segundo porque creo que hasta que no se estrene estaría bien, ¿no? Claro, no, está bien, está bien. Es que te presionan, ¿cómo te presionan? Y a ellos van a sacar la noticia. Fíjate. Van al contenido, van al contenido. Bueno, pues venga, después de este momento mujeres que no... Sí, no, era que sí. Que no estaba previsto, pero que ha salido. Vamos a continuar. Estás escuchando... Yo tengo una mente con cuatro computadoras. La berrea. Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta. Un programa que en absoluto es de caza. Dios mío. Oye, a vosotros... Buenas. Hola, ¿qué tal? A vosotros os importaría, colaboradores llegados a este punto, voy a hacer una conversación que habría que tener en el grupo, pero que la tengo aquí. Vale. Os importaría que por el bien del canal de YouTube de la berrea, por lo de los strikes... ¿Cuánto quieres? Bloqueos en países, no poder monetizarlo y tal. ¿Vosotros os importaría que las músicas fueran como libres? ¿Vuestras músicas de entrada? Yo creo que sí les importaría. No, no, no sabía. No digo, porque cada vídeo que vamos subiendo es... Su vídeo se ha bloqueado en 75 países y no se puede monetizar en no sé dónde. Hombre, yo voy a crear mi sintonía. ¿Tú la vas a crear? Ah, vale. Bueno, yo no la voy a crear. Bueno, yo déjame aquí la cosa. Estel. Gracias, Juanjo. Vale, ok. A ver si es posible que nos metan tres strikes y nos cierren el canal. A ver, a mí, déjame recuperar un tema que hace mucho que nos sale y os veo otra vez muy relajaditos. Vos verás. Así que hoy volveremos otra vez a nuestras maravillosas clases de catalán. Tenemos a los catalanes hasta en la sopa, de verdad, ¿eh? Todo el día. Yo vengo con el examen de alemán. Pues nada, me voy. Cierro. No, no, venga, que sí, que está guay. A ver, en lo que llevo adoctrinando a berreicos, hemos tocado definiciones y la famosa E neutra. Ah, sí. Y he pensado que está muy bien ahondar en la gramática y tal, pero ¿qué pasará cuando vengáis? Porque en Cataluña siempre venimos, nunca vamos a los sitios, a Barcelona. Vale. Aparte de daros cuenta de que en la capital pues poco se habla el catalán, alguien habrá que se os dirija en catalán y aspiro a que lo comprendáis. Hombre, claro. Comprender, sí, comprender. Claro, y a que pase eso tan bonito, a que pase eso tan bonito de que cada uno con su lengua y los dos entendiéndonos perfectamente. Eso lo he practicado mucho, cada uno con su lengua y los dos entendiéndonos perfectamente. Eso es verdad, eso es verdad, que lo he trabajado muchísimo. Vale, muy bien, me alegro, Juan. O sea, yo quiero ir a Barcelona y performar de tal manera que el tipo se amorre al catalán de una manera insondable y yo también al español, ¿sabes? Como los dos ahí, sí, 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 pues yo voy a ir a los dos, y yo, sí que sí, que voy a... Y que nos entendamos, y que nos entendamos. Como en Portugal, como nos pasa en Portugal. Es algo bastante normal, una conversación así, ¿no? Al menos para mí es algo bastante... ¡Aleccioname! A ver, lo de hablarlo ya lo dejaremos para más adelante porque hemos hecho dos clases y media. El acento a mí me sale bien, ¿eh? Sí, no está mal. No está mal. No está mal. Es como... Ahora de repente voy a hablar así, ¿vale? Sí, por favor, como tú hablarías. A ver, hoy vamos a trabajar la comprensión oral. Vale, vale. Haremos un listening, como en inglés, que en catalán sería un... Ascolta. Ascolta. Ah, qué bonito, mucho mejor. Nuestro escolta constará de dos partes. En la primera os voy a pasar un audio con un diálogo corto y tendréis que responder algunas preguntas sobre el contenido de ese diálogo. Vale. Y en la segunda vais a completar un diálogo. Tendréis que responderme en castellano a las preguntas que yo os haga en catalán. Vale. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, ok. Venga, presta mucha atención que viene el audio y luego vienen las preguntas. Què fem avui per dinar, Antoni? No ho sé. Tu mateixa. Pollastre a la planxa. Ai, no. Tota la setmana que mengem carn. Comprem peix? Molt bé. A mi m'agrada molt el peix. I de primer? Encara hi ha sopa a la nevera. I podem comprensiar mi tomàquet per fer una bona amanida. Sí. I fruita, en queda? Sí. Saps que jo en menjo molta, de fruita? Sí, sí que n'hem de comprar. Perquè només queden dues taronges. Comprarem pomes, peres i plàtans. I potser una pinya, que diuen que és molt bona per la salut. Venga. Muy bien. Por favor, un aplauso para mi, señor marido. ¿Cómo se llama? Por favor, dinos un nombre. Adrià. Adrià. Buah, qué nombre más españoles. Adrià. 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 Adrià Puc. Adrià, muchas gracias por participar en la berrea. Qué listening más bonito. Ha sonado, además, a todo lo antinatural que tiene que sonar un listen. Exacto, exacto. Vengo a decir. Vamos a hablar. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Porque ahora se vienen las preguntas. Madre mía. Que acabo de perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, creo que... Pero las preguntas van en relación a lo que hemos escuchado. ¿Qué opinas de lo de Amazon? ¿Qué opinas de lo de Amazon? Espera, espera, espera. Que he perdido las preguntas. Pagarías 1,99. Pagarías. Vale, ya las tengo. Ya está, ya está. Ya hemos achicado agua. Venga. A ver, pregunta número uno. Uy, las tengo en catalán. La Antoni y la Lena hablan de qué van a comer mañana para A, desayunar, B, comer o C, merendar. Yo, 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 yo sé, creo. Comer. Comer, comer. Yo también digo comer. Ahora, comer es simplemente por una razón muy simple y muy extralingüística. Han hablado de mucha comida. Entonces no puede ser la merienda y no puede ser el desayuno tampoco. Bueno, hay gente que merienda fuerte, ¿eh? Ah. Hay gente que merienda fuerte. Venga. Esta semana ya han comido A, pescado, B, carne, C, huevos. Carne. Carne, carne, carne. Bien. Pollastre. Pollastre. Pollastre a la planche. Tres. De primer plato van a comer A, sopa, B, venganza. Verdura. C, pasta. Había sopa en la nevera. Había sopa en la nevera. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Impresionante. Cuatro. Qué presión. Para hacer la ensalada van a comprar A, lechuga y tomate. Ostras. B, lechuga, tomate y aceitunas. O C, lechuga, tomate y pepino. Perdón, que estoy traduciendo. Yo digo D, no hay ensalada. Todas son anteriores. Las respuestas son anteriores. Todas las respuestas son anteriores. Me gustan poco eso, ¿eh? Es muy bonito. Todas las respuestas son anteriores. Yo digo la que tiene más cosas, la de pepino. Yo he escuchado tomate. Yo también la última. Yo he escuchado tomate y automáticamente se van. Yo creo que hay trampa y que no hay ensalada. No hay ensalada. Trampa, no hay ensalada. Sí hay, sí hay. Lechuga y tomate. Sí hay. Muy bien, Juan. Lechuga y tomate. Bien. Canciam y tumacat. Claro. Es que yo he escuchado como dos cosas. Y he dicho, bueno, lo anterior no sé lo que era. El tumacat vale, pero… Muy bien, muy bien. Y la última. Tumacat. ¿Qué ha sido eso? Yo he entendido la referencia. Ah, el tomaco. Vale, vale. Tumaca. Ah, vale. Ok. Te aparece un catalán ahí todo. ¡Tumaca! ¡Tumaca! ¡Va, Tumaca! Venga, va, va. Venga, cinco. Tienen que comprar fruta porque… A. No queda. B. A Antoni le gusta mucho la fruta. O sea, come mucha fruta, perdón. Y C. Porque el médico dice que es buena para la salud. D. Yo creo que es porque come mucho. D. O sea, B, perdón, B. Come mucha fruta. O sea, ha dicho que le gustan mucho las frutas. No sé si es por eso que va a comprar. Correcto. Se dice que come mucha fruta. Muy bien, muy bien, chicos. Come mucha fruta, mucha fruta fresca. Come de diputada. A ver. Y ahora… ¿Lo tomas de eso? O un bonchis, tío. Ah, un bonchis. Pasaremos al siguiente diálogo, que es que me he inventado un diálogo. Me lo he sacado ahí de la manga y me vais a tener que contestar cada uno. Venga, venga. ¿Quién quiere empezar? Vamos por orden. Empieza Cayuelis. Yo. Venga. Buen día. ¿Qué tienes ahora? No tienes hora. No tienes reloj. Y no podéis contestar en castellano. Ah, vale. Vale. No os pido tanto. Pues son las 8 y 27. Ahora sí. O sea, en castellano sí que tiene hora. Claro, o sea. No tiene hora. No tiene ni reloj. Claro, ahora ha dicho. Es más fácil decir no tengo hora que… Claro que decirlo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya en España. Vale. Siguiente. Sigo con la conversación. Son las 8 y 27, eh. Perdón, que tengo el móvil atrasado. Y 37. Y 37, 27, lo que sea. Da igual. Si se está grabando. Venga, dime. Sigo con la conversación, pero me contesta otra persona. Venga. Moltes gràcies. Escolta, ¿te han dit mai que te sembles un actor famós? Ah, sí. Me lo dicen mucho a Juan Vázquez de la Berrea. Ah, ¿ves? Muy bien, muy bien. Yo oí también aquel que digo. Oí un poco. Ah, Eugenio, ¿no? Eugenio. No saben aquel que digo. Encara tinc una mica de temps abans d'entrar a la feina. Em dic Estel, ¿tú com et dius? Ahí la llevas, tío. ¿Y eso que la tenemos en cuenta aquí? ¿Por qué es la frase más larga? Yo estoy, tiene medio pena mía. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Empieza por algo. No, un momento, un momento. Perdóname, perdóname, perdóname. Es que no te he entendido que tenía los auriculares puestos. Dime. Muy bien. Encara tinc una mica de temps abans d'entrar a la feina. Em dic Estel, ¿tú com et dius? Sí. Ah, claro. No lo sabe. No lo sé. No he entendido. Em dic Estel, ¿tú com et dius? No sé qué me está diciendo. Sí, pero no tiene ni idea. Que no te lo hagas ni idea. ¿Alguien puede responder correctamente a esta pregunta? Sí, yo me llamo Juan, encantado. Venga, vete. Bien, muy bien. Si es que ha dicho, tenía prisa y yo me llamo Estel. No, que tenía tiempo antes de entrar en la faena. Muy bien. Claro. Que tenía prisa antes de ir a trabajar. No, al revés, que tenía tiempo. Entonces, Estel, ¿cómo llevas el día? Pues muy bien, cariño, no sé qué, no sé cuánto. ¿Es eso entonces? O sea, que es como que, ¿qué me has dicho exactamente? Te he dicho, aún me queda algo de tiempo antes de entrar al trabajo. Me llamo Estel. ¿Tú cómo te llamas? Ah, pues Fernando, Fernando, encantado. O sea, hay ligoteo aquí, ¿eh? Es que estaba escribiendo y digo, tanta pregunta es como conversación de ligoteo total. Ah, sí, sí, sí. Ahora escribimos que Estel es una secreta realmente y te está haciendo la pregunta aquí un poquito. Venga, a ver. Siguiente. Qué horror. ¿Quién tipos de películas te agradan? Hombre, es mal. Hombre, es mal. ¿Qué? Ah, tío, tío. Hombre, comprende. Hostia, qué horror. Las películas de terror. Ah, claro. Ah, claro. Es que no has hecho el esfuerzo ni de decirlo en catalán, fíjate. Exacto. No, no, claramente no. Venga, seguimos, anda. Uy, se me fa tard. Dóna'm el teu teléfono y anem al cinema algún día. ¿D'acord? ¿Qué me'n dius? Uy, 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 uy. No, pero es malo. Yo soy el colega, yo soy el colega. Uy, 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 uy. No, pero es malo. Es malo, es malo. Yo creo que es, es como, ya hablaremos, ¿no? Porque te está diciendo realmente que... No, pero contéstale, no des vueltas. Ah, vale, es que todavía no había pillado... Que sí, nos vemos otro día, cariño, no hay problema. Claro, muy bien. Pero no, te ha hecho una cobra porque le has pedido el teléfono y te ha dicho que sí, cielo, nos vemos. Pero me ha dicho que sí, entiendo que me lo va a dar, ¿no? Claro, claro, claro. No sé, como ha dicho que es malo, igual por eso ha dicho sí, sí, luego, tal. Sí, la verdad es que más no me conocen. Bueno, yo me consideraba... estaba a la altura del catalán y hoy he perdido... Yo creo que son los nervios. Lo ha puesto difícil porque lo ha hecho tan bien otras veces que claro. Tú eres alumno aventajado, te lo ha puesto difícil. Es que ha dicho no sé qué, de una tía feína, no sé qué... ¿De qué? A la feina, a la feina, has dicho la feina. A la feina. Feina, es que qué... Faena, trabajo. A la feina, sí, sí. Ha dicho cosas, sí, claro. Ha dicho cosas, un montón de cosas y la ha dicho en cada una. Bueno, estamos progresando, estamos progresando. Sí, estáis progresando adecuadamente. Fer, no pasa nada, un bache lo tiene cualquiera. Es que tenemos que hacer el oído también. Pero luego te creces, luego te creces en la siguiente. Luego ya en la siguiente... ¡Claro! Si odias los podcasts, no es un podcast, es Radio La Berrea. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Háblale al micro! Vengo hoy muy calentita, muy calentita, pero no en plan chungo, ¿sabes lo que quiero decir? No en plan censurable. No, no es ese rollo, no es ese rollo. Esta semana, como os he dicho antes, pero aquí la gente no lo sabe, pues he tenido un mental breakdown. Oh, no. ¿Vale? Eso es que Fernando lo ha llamado... Yo no, ha sido Juan. Ha sido Juan, ¿qué ha dicho? Quiebre mental. Quiebre mental. ¿Para qué? En español. Bueno, que ha sido eso el caso. Es que a partir de eso me ha venido un glow up, que me ha venido súper arriba. Entonces me he dado... ¿Pero el glow up no es lo de los labios? No. Eso es lip gloss. Ah, vale. Vale. No estás, ¿eh? Bueno, que me ha dado mucho tiempo a reflexionar, ¿vale? Y pues ya sabéis que a mí me gusta mucho entrarme así como en mi propia mierda. Ah, no, el glow up es lo del sujetador, ¿no? Que no tampoco, eso es push up. Lo de los... Das tetten. Eso es push up. Que he pensado mucho y que he resurgido, como si no es suficiente la prueba, como el ave fénix. ¡Bravo! Lo va a cortar en todos los países. Qué guay, es que... Es muy guay, lo siento. Bueno. Menos en Portugal. En Portugal. He pensado en la niñez, en la adolescencia y he venido aquí para abriros heriditas porque soy cruel. Ah, como te has mejorado tú, nos quieres meter nosotros en el núcle. Efectivamente, quiero que hablemos un poquito de eso porque a mí la mierda ajena me interesa. No estábamos preparadas para esto, ¿eh? Ya, ya lo sé. Examen de catalán, cosas de estas, madre. Bueno, macho de brava, ya programa. Qué difícil hoy. Madre mía, qué día. Yo no sé si os acordáis que cuando éramos pequeños realmente cualquier cosa valía para que se rieran de ti. O sea, cualquier cosa. Sí, es verdad. Pero cosas absurdísimas. Porque es que yo me estaba acordando de cosas y son cosas absurdas, como por ejemplo llevar gafas, que es algo que no se puede elegir y es algo súper absurdo. ¿Vosotros habéis tenido algo que habéis llevado? Es que yo tampoco. Sí, yo sí, yo sí he llevado gafas. ¿Sí? ¿Y te has metido contigo? Sí, claro. Efectivamente. Cuatronas y todas esas cosas. Esas cositas. Calvo. Lo que pasa es que se va superando más. Calvo. Eso te lo dicen más ahora. Bigote. Me llamaban bigote. ¿Bigote? ¿Ah, sí? No me acuerdo yo de eso. Hay otra cosa que también se metía mucho contigo en el colegio. ¿Con Fernando? Y eso no. Con Fernando, no. Con Fernando es en todos lados. Que ella ha tenido, ha tenido, ha cedido informaciones, efectivamente. No, eso nos pasa mucho a las chicas, que se empiezan a reír cuando empezamos a llevar sujetador y nos empiezan a crecer las tetas. Lamentable, lamentable. Eso os habéis reído vosotros, seguro. Que sí, que sí, que sí. Efectivamente. Yo no me estoy quitando de la ecuación. Hombre, yo tampoco, yo tampoco me quito de la ecuación en ningún momento. No, no, no. Pero era algo que no entiendo porque es parte de un proceso, ¿no? Pero se reían de ti porque llevas el sujetador y en realidad no tienes tetas y entonces llevas sujetador sin sujetar nada. Cariño, tengo 30 años y sigo sin sujetar absolutamente nada. En fin, también, pues a mí una cosa que me pasaba mucho también era que hablar bien, ¿vale? En mi colegio, en mi clase, era... Se penalizaba un poquito. Se penalizaba completamente porque es que yo venía de Mallorca, de vivir en Mallorca. Había estado mis ocho primeros años en Mallorca. De ahí le viene el catalán, ¿eh? Por eso comprende, ¿eh? Lo comprendo, lo comprendo. Por eso es colti, es colti. Por eso es catalán o es mallorquín. Son parecidos. Es lo mismo, ¿no? Casi. Es la misma raíz, es la misma raíz. Pero depende de qué zonas, te aseguro que me hablan en Mallorca y no los entiendo. Sí, es que también están muy cerrados también. Sí, porque cambian, las vocales están casi todas cambiadas. Sí, como que el pañez es como así como muy cerrado. Total, que claro, tú hablabas raruno. Yo hablaba, yo hablaba bien, no hablaba raruno en ningún momento. ¿Y el gacho que dices, tío? Claro, totalmente, se quedaban locos. No se imaginaban en ningún momento que hubiera una persona que de repente pronunciara las S. Es fuerte, es fuerte. Y se metían muchísimo. Oye, pero corríjame eso, por favor. Yo te voy a pedir que me lo corrijas. No, claro, estabas diciendo que se reían de ti. Ah, perdón, es que no lo has dicho todavía, pero vamos, que yo ya sé lo que vas a decir. Tú has dicho que se reían de ti por hablar bien. Sí. Y no es así exactamente, no es que los otros niños hablen mal, es que los otros niños... Vale, ya te han perdido, venga, abre. No vale, no vale, demagogia aquí no vale. No, 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 demagogia aquí no vale, no vale. Es respetarnos. No, quiero que sí. Cómo ha tirado la línea de explotación. Totalmente. Qué tío. A ver, que sí, pero me habéis entendido, y todo el mundo en su casa me ha entendido. Hablar de forma distinta. Hablar de forma distinta, con S, vale, sin H, aspira, cosas, ¿vale? Con otro acento, pues ya lo... Claro, ya lo trajo. Pues te voy a decir una cosa, como teníamos esa losa de niños, decíamos, mira los pijos estos, porque simplemente hablaban con S o con otro acento. Es que es lo que me llamaban a mí, yo era la pija de la Atenea. Y por qué de pequeños... Hombre, es que en la Atenea se mean, ¿eh? Y por qué de pequeños hablábamos mucho con muchas S y ya de mayor lo vamos perdiendo. Yo creo que... ¿Puedo decir lo de que veas a un niño de pequeño y dice, es que yo no sé quién, no sé cuándo? Yo creo que socialmente es por escuchar a la gente. Por escuchar a la gente y dices, pues ¿para qué lo voy a decir yo si este no lo dice? Yo hay niños que los he mirado y he dicho, ¡Niño! ¡Habla bien! ¡Habla con acento! ¡Exacto! ¿Y le he pegado? Sí. No, no le he pegado, no le he pegado. Hay otra cosa también que nos afecta, como muchas chicas, que a los chicos no, y es darse un beso o liarse con alguien por primera vez. Vale, o sea, las chicas que realmente hacían eso por primera vez, éramos todas, me incluyo, unas guarras. Y simplemente estábamos experimentando, ¿vale? Y eso es verdad. En mi colegio se montó una increíble, en tercero de primaria, porque me había dado un pico, Paco, un pico, un pico, un pico, en tan, llamaron a mis padres, o sea, montaron un pifostio, Ah, ¿llamaron a tus padres? Sí, sí, montaron un pifostio simplemente porque me había dado un beso y básicamente era como que le estaban diciendo a mi padre que su hija la vio salió promiscua, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese es el rollo. Está muy suelta su hija, suelísima. Está muy suelta, claro. Pero más adelante, ¿verdad? Que nosotros es como, y ya que es así. Totalmente. El machismo. El que estás haciendo, sí, muchas cosas. A mí me ha pasado mucho con amistades, de hecho me han echado de grupos por ser la guarra, pero ahora pues estoy empoderada. Que no lo es, ¿eh? En fin. No, 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 para nada. También el hecho de ser un friki. Uy. Eso es maravilloso, ¿vale? A mí no me ha pasado, no he sido como nunca friki de algo, pero... Bueno, bueno. No, no he sido friki. Esa es tu opinión. No, yo era de las guays. Ella nos va a contar cuando era la bully. Era de las guays. Ella era la bully, la que se metía. No, yo tampoco hacía eso. Yo soy muy buena gente. Porque es que debería... Eso es mentira. Que no, escuchadme. Vosotros, daros cuenta de la movida, ¿vale? Sí, venga. Ser un friki en ese momento era algo absolutamente malísimo, pero a día de hoy todos los frikis que estaban en clase son personas que están completamente como dadas la mano con su talento, ¿sabes? Y son personas a las que recurrimos muchísimo, muchísimo más, pues, que a la pija de la clase y todas las cosas. Eso es verdad. Eso es verdad, es que es verdad. Y eso no se da cuenta. ¿Qué pasa? Que tampoco te eximía ser guay de que se rieran de ti. No, 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 no. No te eximía. ¿Por qué? Porque hay alguien más guay que tú. Efectivamente. Siempre. Y eran las personas que te querían pegar normalmente, cuando eres guay, pues, te quiere pegar mucha gente. Cuando eres así del montón, realmente, tampoco... También, ¿eh? También, pero menos. Sí, pero menos. Sí, pasa desapercibido. Ya estás menos, claro, menos expuesto. Sí. Entonces, pues, eso también es importante. Y una cosa que también nos metíamos un montón era con que la gente estudiara a tiempo las cosas. Uy, uy, uy. O yo me he metido muchísimo con eso. Uy, sí. ¿Qué haces estudiando? Uy, claro. Si lo piensas, si lo piensas, es que la infancia es muy complicada. Y muy complicada. Porque hay una fina línea que en cuanto te sales de cualquier lado, haciendo para arriba o por abajo, se meten contigo. Totalmente. Porque estudias poco, porque estudias mucho, porque hablas mal, porque hablas bien. Vas con el chiquillo. En una línea floja todo el rato. Hay que decirle a los chiquillos. Hace lo que queréis, porque se van a meter con vosotros, pase lo que pase. Exactamente. Da igual. Es que da igual. Es que va a ser así. Y dicho todo esto, me gustaría... Si a ti te gusta, chiquillo, lleva un melón abierto a la mitad, una taja de sandía puesta en lo que es la cabeza. Lleva una taja de sandía puesta tú en la cabeza, lo que tú quieras. Y que te digan lo que quieran. Pero cuidado con las hormigas. Y tú lo justificas, pues tú ya con el niño ya vas justificando las cosas. Voy a decir, ¿vale? Unas cosas, unas palabras. Buenísimo. Lo siento. Aquí va. Cuidado. Tú, que te escondías para leer en la biblioteca porque no era guay estar allí. Que llevaste pantalones cagaos por moda por si se desconjonaban de ti. Que te compraste unas DC en el dress code del arco trajano para pertenecer a algo. Tú, que te callaste, que habías hecho ya alguna que otra manualidad para que tus amigas no te echaran del grupo por guarra. Que entrabas en Jabo y te hacías del Jabo Club con el dinero de tus padres para ser querido por lo menos por extraños de Perú. A ti que te daba miedo gustarle al feo de la clase porque ya serías motivo de burla. Hoy ya no somos unas guarras. ¡Estamos empoderadas! ¡Estamos empoderadas! ¡Buenos! ¡Buenos! La falta coger el micro y tirarlo al suelo. Sí, he estado a punto. Pero no lo voy a hacer. No, no, porque va a dar un dinero. Va a dar un dinero. Claro, claro, claro. Y le tendríamos que cotizar a nosotros mucho más. Tendríamos que haber terminado con el programa así, ¿eh? Ya. Sí, yo lo entiendo. Yo cuando... Yo lo sabía. Lo has visto tú. Yo lo he visto. Lo que pasa es que ellos son los profesionales, son los dueños de la movida. ¿Sabes? Nosotros éramos de los frikis. Lo que vamos a hacer es, por una cuestión de medio respeto, a ver qué nos dice Manu. Pero que va a ser peor, está claro. Seguro, lógicamente. Yo vengo aquí a la bajona. Ah, vale, perfecto. Si odias la radio, no es radio. Es un podcast. La berrea. Bueno, pues con esto ya estamos bloqueados en 74 países. Yo ya os aporto poco. Además, cuando estás bloqueado, tampoco pasa nada. Es verdad, es verdad. Si digo poco. Pues yo, mira, como ya ha habido un día que he faltado, que ya sabéis que eso para mí vale para como coger más cariño y venir con más ganitas. Pues mira, voy a contar unas cositas muy graciosas, que a mí me han hecho gracia, que me he encontrado, pues digo, estas noches de insomnio que te metes por internet y no sabes cómo salir, ¿vale? Son graciosas, ¿vale? Son graciosas. No pasa nada. Igual no son censurables. En fin, ahí vamos. Lo que voy a contar. Lo primero tiene que ver con un dicho patrio, que por lo menos se hacía mucho en la época, digamos, en la que socialmente no había leyes en España. Cuando se hacían chistes de tú ya sabes que no se puede, etc. Un dicho, que tampoco es muy fuerte el dicho, ¿vale? Pero el dicho era como engañar como a un chino. Ah, sí, 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 sí. ¿Vale? Estás a decirlo. No es correcto, vamos a decirlo, pero se decía mucho. No sé si alguno... No voy a juzgar si alguno de vosotros lo habéis usado, yo lo he usado. Yo lo he usado más bien poco, ¿eh? Yo también, con todo lo que se puede utilizar. Es muy circunstancial, hay que decirlo, pero bueno. Con todo lo que me han engañado a mí en la vida. Pues el caso es que yo he visto un vídeo, señores, que demuestra que claramente este dicho está muy obsoleto. Porque yo creo que he visto la mayor fuente, o sea, la mayor demostración de picardía o troleo hecho por un chino, o una pareja de china en este caso, en una disciplina deportiva. ¿Vale? Os lo voy a narrar. Ah, pensando, perdona. Voy a intentar que sea fácil de entender lo que ha ocurrido, ¿vale? Porque tiene... O sea, verlo en vídeo es una obra maestra. O sea, esto es goce. Es goce verlo. Si te gusta a ti ver un buen zasca, un buen troleo, hay que ver este vídeo. Vale. Os lo voy a intentar explicar. La disciplina es básicamente patinaje de velocidad, ¿vale? Parecido a la NASCAR. Básicamente, un óvalo en que los deportistas, en este caso, a ver quién va más rápido, básicamente. X vueltas. ¿Quién lo hace más rápido? Me está dando miedo nada más que de pensarlo. Empieza la competición. Empieza la competición. Fijan todas a correr. ¿Qué sucede? Hay una de las chinas... Ojalá que aparecieran los Juegos Olímpicos en ese... Está musical. Está musical todo rato, tío. Imagínense ustedes la china A. Vamos a decir la china A. China A. Se pega el carrerón nada más empezar. Y se pone la primera. A una cosa que la gente que entiende dice, guau, qué mala estrategia, porque acaba de empezar, se va a quemar, ¿qué está haciendo? Tal. Pero se pega el carrerón, tal carrerón que, de hecho, está a punto de doblar a todas las demás. O sea, se pega el carrerón de la leche. O da la vuelta. Pero las dobla. O sea, se coloca tal que visualmente la última. Pero es la primera. O sea, va a pasar por todas. Se queda justo al final y se queda ahí. Y en este momento, su compañera, la china B, se pone lo que sería en segunda posición, visualmente la primera posición. Claro. O sea, cada una está a un extremo del pelotón, vamos a decir. Lo que pasa es que la primera, como está a punto de doblarle, está visualmente la última. Vale, vale. Pues aquí empieza el troleo, señores. Porque la competición sigue así, se mantiene. La que está doblada no adelanta y la otra se mantiene. Y claro, esto ha ocurrido en la primera vuelta. Primera vuelta de, imagínense ustedes, ocho vueltas, por poner un nacido. Madre mía. Que es un montón de tiempo. ¿Qué ocurre? Esto sigue así, esto sigue así. Me tienes tenso. Yo creo que la gente se despista, los correderos se despistan, ya no saben quién es el primero y quién es el último. Claro, esa velocidad. Total, que claro, llega un momento, la persona que anuncia estas cosas y dice, última vuelta. Claro, última vuelta para la doblada, que lleva una vuelta de ventaja sobre el resto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todos los demás empiezan a correr como descosidos, haciendo el sprint final, porque es la última vuelta. Entonces, claro, pero tú ves que la china B no corre, se deja adelantar tranquilamente. Claro, ¿qué sucede? Veis a todo el pelotón pegándose como si fuese el sprint final de una carrera. Claro, pasan todos y se quedan parados. Pero la carrera sigue, lógicamente. Porque les quedaba una vuelta. Porque la china A llega a la primera y acaba. Y la china B, en solitario, da su última vuelta y acaba la segunda. Y el resto, con una cara de qué está pasando aquí, les comunican. Señora, les quedaba una vuelta. ¡Olé! Señora, les quedaba una vuelta. El otro ya en el vestuario. Bueno, vos está bien, la vuelta. Estaba viendo esto y dices, no, pero no puedo creer que esté viendo esto. ¡Qué fuerte, tío! ¡Es buenísimo! ¡Es brutal! Un aplauso para China, por favor. ¡Hala, qué chulo! Estoy flipando. ¿Qué es esto? China B. China B. O sea, claro, quedaron primera y segunda. Pero primera y segunda y la gente con una cara de besugo diciendo, pero aquí me acaban de hacer ahora mismo. ¡Qué atrasco! ¡Qué troleada, tío! ¡Hostia, qué movimiento maestro! ¡Qué sangre fría de mantenerse ahí! Está muy bien. ¡Qué reventón al principio también! Y también que estar pendiente también de lo que estás trabajando también, ¿eh? Porque hay que estar pendiente, si eres un deportista de élite, tendrás que estar el ventiloro de las vueltas que llevas, da, y de cómo va la cosa, ¿no? ¡Hombre, tú, si pones de la venta, no, no! El problema era como de que habían hecho demasiada estrategia de nos mantenemos aquí y claro, han perdido el hilo de que hay una tipa que te ha adelantado. Tú llevas tu cuenta, pero a esa velocidad y de repente en esa competición, con toda la presión que tienes, escuchas a la de megafonía decir, última vuelta, y tú dices, vale, me he equivocado. Das por hecho que te has equivocado, ¿no? Pero no es que te equivoques tú. Imagínate que hay un fulano que empieza a correr y dices, ostras, si te corre o si te corre, ¿cómo no voy a correr yo? Y de repente todo el mundo ahí, las dos que están en el ajo, que saben de la movilidad. Ha sido perfecta. Bueno, bueno, bueno. Una cosa maravillosa. Entiendo que eso ya no lo puedes prever para, o sea, quiero decir... No lo sé, pero me ha parecido tan grande. No sé si a nivel reglas podrías hacer algo para que eso no pasara. Yo disfruté mucho de este vídeo, no me lo podía creer cuando estaba viendo. No nos has dejado el enlace aquí, pero lo has puesto en algún sitio, ¿no? ¿Lo tienes puesto en el grupo o de telegrama en nuestro grupo? Es que no leo el grupo. Bueno, otra cosa que quería decir. Tan simpático como siempre. Un apunte muy cortito, un poco gracioso, peculiar, en fin, estas cosas modernas que pasan, que a veces nos pasamos de frenada con las mejores intenciones. Y es que no sabéis que Google tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama Gemini. ¿Hemos cambiado el tema? Sí, sí, otro tema en la parte. Radicalmente. Google tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama Gemini. Pero qué bien le ha hilado, ha dicho lo de pasarse de frenada. Es que es increíble los años que lleva ya Manu, a cientos de años aquí metidos, ¿eh? Qué fuerte, tío. Perdona, Manu. El valor. El caso, esto, a parecer, en Europa no se puede hacer todavía, pero en Estados Unidos esta herramienta de IA puede generar imágenes. Ajá. Y entonces ellos han ido a un algoritmo, digamos, para que genere imágenes inclusivas. O sea, sea inclusivo en su... a la hora de sacar resultados, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, tú dices una profesión cualquiera, en plan, ingeniero químico, y salen ingenieros e ingenieras de todo pelaje, conducción y raza. Vale. Es muy bonito. Inclusividad. El problema es que tienen unos fallos. Por ejemplo, cuando te metes en cosas ya, digamos, con un cierto contexto histórico, salen resultados un poco raros. Que tú digas, sácame un papa y sea una mujer. Y dices tú. Claro. Obviamente. Ya, ya. Que tú digas, sácame un vikingo y aparece un nativo americano. ¿Cómo? Que falla algo. O sobre todo que dices, sácame un soldado nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece un afroamericano. Y dices tú. Uuuh, amigo mío. Esto de ustedes están aquí igual, confundiéndose un poquito. Y claro, esto en principio parece un fallo inocente. Pero a Hugo le han afeado un poco de que hay ciertas cosas en las que no se equivocan. Por ejemplo, si tú le dices, sácame una banda de mariachi, ahí no se escapa ningún chino, vamos a decir. Aparecen cuatro señores mexicanos con montachos. Señores, además. Y no aparece un nórdico, digamos. No aparece un escandinavo por ahí tocando mariachi. Y si alguien se le dice, Google, sácame un guerrero Zulu, créeme que tampoco aparece ningún asiático, ningún nativo americano y ningún escandinavo tampoco. Qué fuerte. Todos digamos que a Hugo le han dicho, a ver, hijo, revísate un poco, que mira, que está muy bien. Hay ciertas cosas que estén muy bien, pero igual en otras nos estamos pasando un poquito. De verdad. Y nada, como... Cosa que más llamo que me ha hecho gracia. ¿Se puede ya probar? Gemini. Es que aparece en Europa, es rollo chat GPT. O sea, es software para generar respuestas y tal, pero todavía en imágenes no. No, pero imágenes no, pero sí que es Gemini, o sea, tiene su... Se puede acceder, o sea, o se puede... O está integrada en los productos de Google. Es de Google y es de pago. O sea, quiere tener una versión gratuita y es una versión de pago. Pero es como un asistente. Ahora mismo en Europa, que yo sepa, es asistente. Si es como el Copilot o el no sé qué, ¿no? No solo ninguno, pero entiendo que tú le pides cosas y te da información. Busca mi información sobre... Es que no lo... Pero está... Si pagas Google Drive, o sea, One, o como se llama, Google One, tienes que pagar un suplemento y acogerte a tener dos teras de tamaño y pillarlo. Y ya con esto nos despedimos. Pagas 1,99 y tienes... 1,99, pues mira. Con esto nos vamos a ir porque no tenemos dinero para pagar Gemini. Ni tiempo, ni tiempo para seguir hablando de tontería. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos colaboradores. Muchas gracias, Juanjo, a los mandos técnicos. Muchas gracias a los responsables de la sorpresa de la cabecera de este programa. Muchas gracias, Estel, desde el otro lado del país. Y esto ha sido La Berrea en Canal Extremadura Radio. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, hijo. ¡Qué malo! ¡Adiós! ¡Gracias! Chau. Chau.